Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y traigo un tutorial muy interesante que te va a ayudar, te puedes quedar hasta el final para que aprendas a redimensionar y poder hacer pues que tus escenas mejoren a la hora de hacer un render final y que tenga la apariencia que se merece. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta y he visto muchísimas escenas de personas, artistas que han hecho escenas y si te das cuenta los artistas profesionales y las grandes industrias siempre utilizan las medidas reales para que los objetos queden presentes en una visualización pues más realista. Hay muchos temas que hay que tener en cuenta pero vamos a identificar un tema muy importante que esto va a hacer que tus escenas pues tenga una pinta mucho más profesional y se vea más realista. Esto te va a cambiar, va a ser interesante que lo atiendas porque va a funcionar brutalmente. Durante el vídeo aprenderemos también con una escena real cómo mejorarla y cómo redimensionar. Una escena que yo hice, la vamos a redimensionar un poquito para que veas cuál es la diferencia y que veas que sí se nota un montón utilizar la técnica que te voy a enseñar. Sobre todo en temas arquitectónicos y en interiores, pero también te vale para una presentación de un objeto. A la hora de que haces un objeto y haces un render y quieres mostrarlo pues te es interesante también saber y entender la redimensión. En este caso vamos a verlo con la vista cero, la vista cámara, vamos a añadir un objeto más, mayúsculas A, a su sang y vamos a añadir otro, control D y lo vamos a poner aquí. Vale, aquí ya empezamos a ver un poquito más en la escena, es decir, yo tengo a su sang de esta manera, aparenta que está más cerca, este está más lejos y este está en el centro. Importantísimo primeramente identificar esto porque si te das cuenta dentro de lo que es la vista cámara solo tengo esta distancia. Si yo quisiera que su sang fuera más lejos, vamos a ponerlo aquí, pues hasta aquí puedo llegar y en este caso imagínate que lo quiero hacer lo más cerca, hasta aquí casi puedo llegar. Bien, vamos a quitar el Q y incluso podría hasta ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí para un poco ver la distancia de uno a otro, está más cerca y está más lejos. A veces exagerar nos puede venir bien, por ejemplo imagínate que yo quiero, claro el ángulo de la cámara no me deja alejar más a su sang, pero yo quiero dar una sensación de lejanía, ¿no? Pues mucho más exagerada, para ello yo cojo, para ello cojo la S con escala y lo hago pequeñito y lo puedo llevar mucho más lejos a lo mejor y puedo dar esa sensación de que su sang está mucho más lejos de lo que está. O incluso darle más exageración a este su sang, darle una escala, ¿vale? Aunque se me salga y dar una sensación de que esto está muy cerca y está muy lejos. Esto se utiliza en el cine muchas veces para ampliar y darle amplitud a escenas donde necesitamos que el encuadre coja toda esa escena, ¿no? En este caso, como hemos hecho aquí ahora. Pero hay un problema con esta técnica y es que todo sería a ojo, es decir, si yo quisiera hacer ahora control D, por ejemplo, y Susan, a ver, vamos a tenerlo por acá, y Susan otra vez, tengo que redimensionarlo, pero esta vez lo tengo que hacer a ojo, ¿no? Y decir, bueno, pues yo creo que Susan está a esta altura y puede ir bien hasta esta dimensión. ¿Qué ocurre? Que aquí ya estamos tocando a esa escena y estamos falseando todo el entorno y tenemos más posibilidades de estropear ese render, ¿no? Final, porque puedes tener las texturas perfectas, tener todo perfecto, pero cuando redimensionas manualmente las cosas no salen igual. Por eso quería que lo viera. Intenta utilizar esta técnica de ojo en escenas donde requiera que tengas esa profundidad, ¿no? Pero como norma general yo te diría que no utilizaras este tipo de opciones porque van a hacer que tu escena no sea tan real, ¿no? En algunos casos. Vámonos a una escena que tengo y vamos a modificarla y a prepararla para que veas cómo se puede preparar y que veas que sí tiene que ver la diferencia de una escena que haces sin medidas a ojo y otra escena que haces con las medidas, ¿vale? Vámonos a la escena para verla. Tenemos esta escena que aparentemente parece que está bien, que no hay ningún fallo, pero en realidad sí lo hay. En realidad está hecho a mano, a ojo. Debería ser más realista y utilizar la técnica que hemos enseñado. Hay varias técnicas para hacerlo. Blender tiene varias técnicas que son las medidas. Por ejemplo, vamos a coger la mesa esta y vamos a aislarla y vamos a trabajar un poco las medidas para que veas qué opciones tiene. Aquí en los overlays tiene el modo de edición. Podemos ver que si yo selecciono esta parte de aquí, me voy a los overlays aquí abajo y le pongo donde ponen las medidas y le debía dar medidas. En este caso tenemos la redimensión, es decir, tenemos las medidas con respecto a lo que mide la pieza, es decir, esta arista mide 0,66 con 7 metros, ¿no? En este caso es muy interesante porque todo esto se puede modificar. Yo podría ir al editor de propiedades en la parte de la derecha. Te voy a enseñar todas las herramientas que existen y después vamos a retocar esta escena y verás que sí hay diferencia y que se nota cuando lo tocamos, ¿no? En este caso podemos trabajar aquí en las unidades, en el editor de propiedades en esta opción. Trabajas las dimensiones y las propiedades de la escena, ¿no? En este caso tenemos métrico, lo vamos a dejar en métrico, que es el sistema decimal. Y vamos a coger aquí, dice que vamos a verlo mucho más en profundidad, esto que estamos hablando. Y interesante, interesante este cubo que me va a ocupar, si te das cuenta, este cubo en el grip me ocupa 2 cuadraditos de esto, ¿vale? Pero lo más interesante de todo es que si yo miro las medidas de este cubo, me va a decir que mide 2 metros. Por lo tanto, ¿qué voy a deducir? Que cada cuadradito de esto es 1 metro. Y además, si me acerco mucho más, voy a deducir que cada cuadradito pequeñito mide 10 centímetros. Es interesante saber que el grip está para algo. Mucha gente no utiliza el grip y el grip sí es importantísimo utilizarlo para que puedas hacer tus objetos más redimensionados. Es decir, tú podrías hacer ahora mismo, ahora mismo está claro que puedes hacer un arma que mide 2 metros o un arma que mide 1 metro. Si mi equidad es que mide 1 metro, sabes que tiene que estar dentro de este cubo, de este cuadrado. Eso es interesante, pero todavía hay más herramientas que te pueden ayudar a realizar tu objetivo. El objetivo es que cuando tienes una pieza, no se va a notar, pero cuando tienes varias piezas en una misma escena, ahí empieza a haber problemas. En esta parte de la izquierda podemos encontrar las medidas. Esto puede ser útil, no te va a salvar de muchas situaciones, pero es útil en su justa medida. En principio, cuando desplegas es pulsar o haz clic aquí y sin soltarlo con el botón izquierdo del ratón, pues desplegas y te va a decir la medida que ocupa esa pieza. Si presionas X, lo borras. Pero si quieres que sea más preciso, presionas CTRL, se hace como un agujero y lo que hace es un snap dentro de nuestra pieza en los vértices y las aristas. Yo voy a seleccionar aquí, pulso y lo arrastro y lo llevo aquí. Lógicamente, si te das cuenta, ves que te da una medida de 2.82 y tú decías, no, pero si la pieza mide 2 metros, eso es porque lo que ha hecho un snap en la parte de abajo. Para que me haga un snap en la parte de aquí arriba, porque se ha ido hacia abajo, porque lo ha transparentado, lo que voy a hacer es que vean que el cursor cambia. Cuando el cursor cambia quiere decir que estoy seleccionando lo que es este metro, por decirlo así. Me acerco, presiono CTRL y lo pongo en la parte de arriba. Y fíjense que ahora sí me da 2 metros, ¿no? La X es para borrarlo, ¿vale? Para eliminarlo. Y lo interesante de todo esto es que puedo hacer ángulos. Ven que tiene 78 grados, los grados te los va identificando a medida que lo vas moviendo. Esto es brutal y es perfecto a la hora de hacer paredes. Por ejemplo, si quieres una pared que tenga un ángulo, esto te viene muy bien para hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Otra herramienta interesante que tienen que saber y que está ahí y que se tiene que utilizar más a menudo es que tú no puedes modificar el grip, pero sí puedes modificar la escala de nuestro objeto. Imagínate que el objeto está escalado en 2 metros, pero tú quieres hacer una escala, en vez de 1, hacer una escala de 0.50, es decir, de la mitad de 1 metro. Es decir, lo que quiero es que el cubo se me quede dentro de, o el cubo me ocupe un cuadrado de estos de 1 metro. ¿Cómo lo hago? Aquí simplemente con coger y decirle 0.5, que es la mitad de... Si das cuenta, ahora el cubo se ha redimensionado y el cubo, si yo lo moviera, si yo lo moviera y lo pusiera encima de esta parte, verían que ocupa un cuadrado. Yo el consejo que les doy, como viene por defecto, está muy bien, lo dejaría en uno, pero si quieres redimensionarlo o escalar ese objeto o para poder trabajar mejor con unidades más exactas, pues lo puedes hacer de la otra manera. También podemos cambiar las medidas, es decir, yo puedo... Aquí tenemos 2 metros, pero yo podría tranquilamente decirle que quiero centímetros y me lo dan centímetros, o incluso que me lo dé separado, que me diga, bueno, que me pongan los metros por un sitio y los centímetros por otro, ¿no? Por ejemplo, imagínate que lo quiero en metros y que yo digo, quiero que me dé los metros por un lado y los centímetros por otro. Lo separo y en este caso vamos a redimensionarlo para que me lo haga y tenemos 2 metros con 26 centímetros. Esto viene muy bien para hacer, pues, paredes arquitetónicas y demás, hacer edificios y ese tipo de objetos. Yo utilizo los metros para hacer las paredes de las escenas y después utilizo lo que es, lo cambio aquí, pongo centímetros para hacer los muebles, para que tenga una redimension, pues, más exacta, ¿no? Eso es importante. Ahora vamos a irnos a una escena que he hecho y que vamos a modificarla para que pinte, pues, mucho mejor, ¿vale? Y que vean lo que supone hacer las escenas a ojo y lo que supone hacerlas con las medidas exactas o aproximadas, ¿no? En este caso. Bueno, aquí les presento una escena que he realizado y que aparentemente, si la ven un poco por encima, aparentemente tiene un aspecto, pues, realista. Pero si miramos en profundidad, nos daremos cuenta de que la mesa no tiene una dimensión correcta, aunque parezca que sí, no la tiene. En este punto de vista, en esta vista de la cámara, está correcto, pero si yo, por ejemplo, vamos a verlo un poco mejor, y puede aparentar que la mesa no está muy redimensionada, no tiene esa sensación redimensión. Parece dar la sensación de que está muy fina, ¿no? Realmente sí, sí está muy fina y, como normalmente era nuestro ojo, está muy bien entrenado y está acostumbrado a ver las dimensiones todo el día. Todos los días estamos viendo objetos y, sobre todo, parte de una vivienda, ¿no? Entonces, el ojo es importante porque sí te va a dar, pues, una exactitud de lo que está viendo. En este caso, vamos a apretar, vamos a aislarlo con la barra del teclado numérico y vamos a analizar esta mesa. Y si la vemos en profundidad y utilizamos, vamos a utilizar las medidas que teníamos antes con Control, voy a coger y medirlo. Te das cuenta que esto mide 0,36 y mide 0,71 de largo. Yo aquí estoy viendo medidas extrañas. Entonces, con la X vamos a borrarlo. Vamos a ponerlos aquí, posicionarlo, la X. Y aquí también que tiene la medida que no me interesa, quiero quitarlo también. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra mesa habría que redimensionarla, ¿no? Vamos a coger y vamos a poner en qué tamaño podríamos escalar nuestra mesa para que se quede bien. En este caso, vamos a ponerle, se me ocurre 50 aproximadamente. Vamos a hacerlo un poco más hacia arriba. Voy a activar las medidas y en los overlays. Y esto mide, pues bueno, pues esta dimensión. Yo lo que voy a hacer es que, para que esto sea mucho más fácil de trabajarlo, yo voy a coger todo esto. Y le voy a apretar la F y lo hago con una cara. Y entonces me va a dar, y en esta también, la F. Y entonces me va a dar la medida central, es decir, si yo cojo la arista ahora, esta arista. Vamos a coger. Vamos a quitarle las aristas para que los vértices, X disolver vértices. Y ahora, con esta dimensión. Esto en realidad se tendría que hacer desde el principio, es mucho más fácil que hacerlo ahora que tiene la geometría. Pero bueno, se puede hacer también. Si te das cuenta, esta línea me marca 2 metros. Pero si yo me voy ahora a las medidas de la herramienta, y me voy aquí, fíjate que me marca 0.36. Vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo en centímetros. Esto hay que tenerlo en cuenta porque puedes equivocarte y puedes tener muchos fallos con esto. Si te das cuenta, aquí te pone como 200 centímetros, que son 2 metros, y aquí te pone 36 centímetros. Esto es porque la escala no está aplicada y es importante tenerlo en cuenta. Es decir, cuando yo hice esta pieza, hice una escala y no la apliqué. Al no aplicarla, Blender va a identificar la medida que a él le interesa. Y no está bien, no estaría bien porque está cogiendo otras referencias del punto central del espacio del mundo. Lo que voy a hacer es que voy a salir, voy a ir a modo de objeto. Le voy a decir, para que vean, con Control A. Y le voy a decir que quiero limpiar o que quiero aplicar la escala. La aplico y ahora me voy a tabulador otra vez. Y ahora sí es verdad que me va a dar la medida exacta. Vean que me da 36.3 y 36.3 la regla. Entonces, vean que las dos medidas sí coinciden ahora mismo. Tenga en cuenta eso, es importante. Sobre todo cuando estén haciendo muebles para un edificio. No se olviden de aplicar, se hacen escala para que las medidas sean exactas, como he hecho yo aquí ahora. Ahora podemos identificar que 0, que 36 centímetros de ancho de una mesa no es correcta. Vamos a ponerle 90 en realidad. Y es lo que a mí me interesa. Vamos a ver la S, la I. En este caso la I. Y vamos a ponerle 90. Que se quede en 90. Ya digo, esto es mucho más fácil cuando está la pieza. Cuando la pieza la estás haciendo, ¿no? A ver. En este caso le voy a poner 90. Lo tengo 90. Ahora, la dimensión que tiene esta mesa, la correcta. Ahora me falta el ancho. Vamos a ver el ancho que tiene. Y a ver si está correcto. Decía ahora mismo. Vamos a identificar. Voy a volver a... Voy a volver a ponerle con la J esto, para que esté correcto. Y ahora necesito saber el ancho. Vamos a medirlo. Con control. Y control. A ver si está correcto. Si está en la parte superior. Vean que aquí me cogió la parte de abajo. Voy a volver a subirlo. Vale. Y aquí más o menos lo tengo a 70. Esto mide 70. Vamos a ponerle un poquito más de ancho. Vamos a ponerle un metro de ancho, por ejemplo. En este caso. Ese... Y la... En este caso la X. Vamos a poner el cursor en el centro. Vamos a tener que volver a... A modificar todo, ¿no? Vale. Este de aquí. ¿Cuánto mide ahora? 1.21. Bueno, no está mal. Sería... A ver. ¿Cómo se me quedaría? 1.90. Sí. 1.21. En realidad estaría bien. A 1.21. Que si incluso queremos hacerlo un poquito más... Más pequeño. Vamos a coger. Y vamos a decirle la S. Y la X. Un poquito. Vamos a ver cómo se me está quedando esto. Vamos a borrarlo. 1.07 está bien. Vamos a dejarlo 1.07. En principio esta mesa pues estaría... Sería una medida correcta para una mesa, ¿no? Si te das cuenta yo ahora vamos a... Para desocultar todo esto. Para que no se vea todas estas medidas. Vamos a quitar todo esto. La X. Vamos a quitar esto también. Y fíjate que si yo lo pongo en la escena ahora. Pues... Todo ha cambiado. Con la G vamos a... Vamos a moverlo con la A. La G vamos a moverlo en el centro. Y... Ya empieza a... Verse de otra manera. Vean que la mesa tiene esta pinta. Ya la cámara tendría que separarla hacia atrás. Vamos a solo hacer la escena de las sillas. Y la moqueta. Y lo demás lo vamos a dejar para... Porque serían muchas cosas que cambiar. Entonces vamos a coger... Las patas que tengo aquí. Las sillas también las voy a coger. En realidad la voy a... Con coger una tengo. Si, con coger una tengo. Voy a coger una silla solo. La mesa, las patas si las voy a coger. Y después veremos que se ve mucho, mucho mejor. Vale. La silla, lógicamente, tengo que hacerla hacia atrás. Y, lógicamente, una silla de esa medida no va a quedar correctamente. Vamos a coger las patas. Cuanto mide esta pata. Vamos a borrar estas patas de aquí. Bueno, vamos a trabajar la pata. En este caso me mide 24. Vamos a hacerla... Que sea más grande. Pero claro, para poder trabajarla, ¿se acuerdan que tengo que aplicar con control A? Porque no lo había hecho. La escala para que me dé la misma medida. Cuando voy a darle aquí en las medidas. Para que me dé la misma medida que el vetro, ¿no? Ahora tengo que abrirla, subirla. Para subir la pata y hacer que esta pata sea un poco más grande. Con la S y la G, hacia abajo, voy adaptando. Y una pata suele ser el tamaño más o menos... Vamos a ponerle 80 en este caso. O 75. Vamos a ponerle 75 en este caso. Voy a hacerla un poco más ancha. Porque se ha quedado un poco fina. Bueno, pues ya tengo esta pata realizada. Como me gusta. Esta dimensión. Incluso a lo mejor podemos trabajar un poco esto. Aquí abajo ahora que se me ha visto la mesa, la redimensión. Fíjense que con las redimensiones pues estamos trabajando también esa perspectiva de la mesa, ¿no? Vale, y ahora lo que voy a hacer es que... Control D. Y voy colocando. Vamos a aislar la mesa sola. Vamos colocando un poco las piezas que faltan. Y ahora cojo estas dos. Siete y... Y Control D. Y me lo llevo. Un poco al sitio. Para que se me quede perfecto. Bien. Fíjense que ya redimensiono esta mesa. De alguna manera. Vamos a ver cómo tengo de ancho. Porque también eso es importantísimo también verlo. Es decir, yo tengo este ancho. ¿Cuánto mide este ancho? ¿Este está correcto o no está correcto? Pues lógicamente pues lo más normal es que creo que no esté correcto, ¿no? Esto mide, a ver si está correcto aquí. Esto mide un centímetro. Esto no está correcto. Por lo tanto, vamos a intentar hacer que esto esté correcto. Vamos a ver con todo si está bien aquí. Vamos a volver a darle... Porque hemos redimensionado. Alt A para redimensionarlo otra vez y verlo bien. Vale. Yo le daría un poquito de... No sé, hacia arriba, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Esto suele ser de... Dos centímetros. Vamos a ponerle dos. Y vamos redimensionando esta mesa. Ya tengo la mesa realizada. En realidad, ¿no? Entonces, ¿qué me falta? Pues las sillas. En este caso, redimensiono esta silla. Voy a coger... Voy a borrar todas estas que están aquí. Porque esto ya no me está funcionando para nada. ¿Podemos hacerlo a ojo en este caso? Pues podríamos hacerlo a ojo, en realidad. Si quisiéramos. Porque ya tengo la referencia. Fíjate qué diferencia hay, ¿no? De al principio cuando lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Podríamos coger y redimensionar esta silla. A lo mejor. Vícilas S. Aunque no va a quedar bien porque ya no está redimensionada. No tiene la dimensión que debería tener. Vamos a intentarlo. Y verlo un poquito así. Hacia arriba. Y una silla podría aparentar esta medida. Pues sí, podría ser. Podría estar dentro de esa medida, ¿no? Lo que pasa es que ya estamos hablando de que... Vamos a ver con el 7. Que a lo mejor los anchos que tiene esto no están correctos, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver cuánto mid de esto de aquí a allá. Vamos a seleccionarlo todo. Vamos a decirle Control A. Vamos a aplicar la escala. Y vamos a ver qué tal. Si está dentro de los parámetros que nosotros estamos trabajando. En este caso vamos a coger la medida también, ¿se acuerdan? Control. Ya digo, esto... Las piezas están hechas, pero si no estuvieran hechas sería brutal, ¿no? Vamos a darle 40. Tenemos aquí 48. La S, la X. Tenemos que seleccionarlo todo. X. Vale. Vamos a ver ahora cuánto mide. 41. Bueno, 41 puede estar bien. Y lo tenemos a 41. Está perfecto. Y solamente lo que tengo que ir es ir adaptando los demás. En este caso, vamos a adaptarlo. La S y en este caso la Y. La X. La S y la Y. La X. Para hallar esa medida. Y he redimensionado mi silla, en realidad, ¿no? Fíjate que ahora, redimensionando, nos damos cuenta de que las sillas se quedaron un poco pequeñas. ¿Vale? Esto lo que quiero que vea es que nos estamos encontrando con un montón de errores. Que si lo hubiésemos hecho a mano, no nos hubiésemos visto realmente. Entonces, es importante. Fíjate que ahora mismo me está diciendo que la mesa está muy pegada, que no cabría la dos sillas. Entonces, lógicamente, tendría que vamos a coger siempre Alt-A para hacerle la escala, para que funcione perfectamente. Y ahora sí puedo trabajar un poco. A ojo, a lo mejor aquí sí puedo decirle que la quiero un pelín más ancha porque ya la redimension la tengo. Es decir, tengo la redimension de la silla. Fíjate que ya puedo trabajar un poco esta redimension. Vamos a coger las patas, hacerlas un poquito hacia allá. ¿Vale? Esta dos la voy a hacer un poquito más hacia acá. Y no tenía nada que ver la escena que estaba hecha con estas pruebas que estoy haciendo ahora. Fíjate que ahora tengo más juego. Puedo coger, mover estas piezas y moverlas. Fíjense que todos los fallos que he tenido, que hemos visto aquí, estas sillas. Todos los fallos que hemos visto viendo desde las medidas. Si no, no hubiésemos visto ese defecto. ¿Te das cuenta? Ahora la silla. Yo me voy a poner aquí. Vean que esa dimensión está perfecta. El caso es que yo voy a coger simplemente con coger esto aquí. Les voy a decir Control-D. Voy a hacerlo de la vista 7. Voy a hacer una rotación. Me salió mal. Voy a coger seleccionar todo esto. 7, Control-D, rotar 90 grados. Bueno, en este caso 180, 90, G. Lo voy a colocar aquí. Las puse un poco así para que fuera más realista a lo mejor. 3. Y ver si está llegando al suelo. Perfecto, ¿no? Fíjate que ahora, si pongo el cero, ya incluso la cámara no me lo pilla, ¿no? Fíjate que ahora la cámara tengo que trasladarla un poco más hacia atrás para que me pille el tema, ¿no? ¿Ok? Incluso vamos a darle un poquito más hacia atrás todavía para que lo vea. Ahora vamos a coger... Aquí no tenemos... Vamos a seleccionar todas estas partes. Para llevármelas. Te digo, todo esto es mucho más fácil hacerlo, pues, de cero, ¿no? Empiezas a hacerlo de cero. Una vez que modificas, pues, no lo mismo. Falta, pues, ir acomodando las demás piezas. Yo podría seleccionar esto. Pille todo. Vamos a ver ahora. Vamos a ponerle 500. Y, eh... A ver... Vamos a bajarlo un poco con... A ver... Ah, está perfecto. Y te das cuenta ahora... Vamos a ver. Centrarlo un poco. La G y la I. Fíjate que si yo pongo ahora la cámara al cero, me va a dar una visualización más perfecta y más exacta de todas las piezas, ¿no? Voy a seleccionar la cámara. Voy a coger la cámara. Y la voy a hacer un poquito más lejos. Y ahora veremos la diferencia que hay de una a otra. Ahora sí noto como que la mesa integra lo que es la silla. Ahora sí noto que esa integración está mucho más perfecta, está mucho más hecha. La cámara tiene la separación adecuada. Las sillas tienen el tamaño adecuado que yo necesito. Las mesas también tienen el tamaño adecuado. La vista, sobre todo esta parte de aquí lejana, se ve exactamente como tengo que verla. La distancia de la cámara. Todo eso influye muchísimo en una escena. Si no tenemos eso en cuenta, nuestra escena no va a funcionar. Si yo ahora le doy a tabulador y la pongo en medio, fíjate que desastre. Fíjate que desastre. No tiene nada que ver con lo que estaba hecho. Entonces, de hecho incluso había un fallo y era que el mueble este de atrás no casaba mucho con esto. Esto pasa porque no utilizamos las medidas. Fíjate que yo sin darme cuenta, o trabajándola, nos hemos dado cuenta de que las sillas, por ejemplo, no estaban de un ancho adecuado al que yo quería. La mesa, el grosor no era el que yo quería. Yo quería dos centímetros para que fueran más robustas. Fíjate que también lo que es la altura de la silla estaba incorrecta. Las patas estaban, la dimensión de la escala de las patas estaban mal hechas. Entonces, todo esto, si lo controlas, tus escenas, y fíjate que son una escena sencilla la que acabas de hacer, te va a hacer que llegues mucho más lejos, en profundidad, sobre tus objetos unos con otros. Cuando hay un objeto unos con otros. Cuando hay un solo objeto no te va a perjudicar, no vas a notar nada. Pero cuando hay varios objetos, como en un interior, pues lo vas a notar. Entonces, siempre ten en cuenta esto. Porque después las texturas también influyen. Es decir, a la hora de hacer las texturas y hacer el suelo, lógicamente tú vas a adaptar al suelo a lo que, en este caso, tienes que hacerlo a ojo. Pero si tienes todas las piezas que conllevan en una escena debidamente posicionadas y debidamente escaladas, o hechas las medidas reales, lo que vas a hacer cuando hagas la textura del suelo lo vas a hacer a ojo, pero vas a ser mucho más perfecto a la hora de hacerlo. Porque lo estás haciendo con la misma distancia de la cámara. La distancia que lleva la cámara, la distancia que lleva todas las piezas, el espacio que hay entre una pieza y otra, que también es importante, por ejemplo, entre las sillas. La distancia que hay entre una silla y otra. Todas esas distancias, que cuando le das la vista a cámara, se van a ver perfectas. Ve la distancia aquí, ¿no? Se van a ver perfectas porque están hechas a la medida real. Entonces, yo de aquí te animo. Primero, a que te suscribas. Que des like a este tutorial porque es interesante. Y que sigas estos pasos porque te van a hacer que tus escenas mejoren. Bueno, pruébalo y verás, te darás cuenta, pruébalo con tus escenas y verás que vas a ver más allá de las escenas que has hecho hasta ahora. Y vas a mejorar todas esas escenas con esta técnica. Espero que te haya ayudado. Espero que este tutorial haya hecho que lo veas de otra manera ahora mismo las perspectivas y que son importantes. Y nos vemos en los siguientes tutoriales.